... Diariamente las denuncias que se reciben en la División Económica o Financiera son de 7 a 10 casos de estafa sobre bienes inmuebles. Después de esta nota tendremos una víctima que nos contará cómo fue estafada. De 7 a 10 casos son denunciados en la División Económica y Financiera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por estafa sobre la compra y venta de bienes inmuebles. Decidimos casos por el delito de estafa, de falsedad material y estereonato. Básicamente estos tres delitos engloban el hecho de tener la intención del estafador de apropiarse de bienes inmuebles. Existen diferentes modalidades. La primera por ejemplo son cuando una persona logra suscribir un contrato de alquiler con el propietario, logra tomar la posesión momentánea de ese inmueble, departamento o casa. Entre los casos más comunes está la falsificación de documentos de terrenos baldíos para luego venderlos por sumas elevadas. Buscan terrenos que solamente estén con barda o buscan inmuebles que estén abandonados. Todos sabemos que en algún momento los propietarios o salen del país o dejan por algún motivo las casas abandonadas o los terrenos abandonados. Entonces estas personas como son delincuentes siempre buscan lugares o inmuebles para poder usufructuar con los mismos de manera ilegal. Recordemos la denuncia que recibió una persona que fue engañada por estos estafadores. Quien ha realizado toda la documentación del adelanto de compra ha sido el doctor Hermes Succio Espinosa. La minuta de compra también lo realizó él. La ratificación también lo realizó el doctor. Como era mi abogado yo confiaba en él, en que la documentación estaba como él me indicaba, que estaba todo en orden. La recomendación de las autoridades policiales es que las personas que quieran comprar un bien inmueble deben apersonarse a derechos reales para conocer si los documentos son falsos o verdaderos. Preste atención, no confíe en nadie. Es muy importante que usted observe cada uno de los documentos necesarios antes de comprar un bien inmueble y sobre todo antes de entregar una suma grande de dinero. En esta mañana estamos con Marianela Salas, víctima, quien nos va a contar su historia y también con el mayor Eric Peralta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el área de delitos económicos financieros. A quien le damos la cordial bienvenida. Señora Marianela, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que la estafaron? Primeramente, buenos días y muchas gracias por la cobertura. Mire, he sufrido una estafa de 160 mil dólares. Compré un terreno en Miraflores, en la avenida Héroes del Pacífico, número 1995. La estafa ha sido de la siguiente manera. Yo tengo, yo tengo, soy bioquímica farmacéutica, tengo una farmacia de cliente, la tenía a la señora Gladys Gutiérrez Espinoza. Ya tenía algunos datos, algunos papeles que tenía que poner en orden. Entonces le pregunto a la señora si conocía algún abogado. Ella me indica al doctor Elmer Succio Espinoza, que es su yerno. A ver, vamos por partes. ¿Ella le ofrece el terreno? Ella paralelamente me ofrece el terreno y como ya tomé confianza, como el doctor Succio ya estaba patrocinándome, entonces me lo hizo algunos documentos, me lo arregló, entonces tomé más confianza. Ella me ofreció paralelamente este terreno. En el momento que le ofrecen el terreno, ¿le muestran los papeles? ¿Usted averigua si está todo en orden? Sí, exactamente. ¿Y estaba todo en orden? Primero voy a la alcaldía, porque quería saber cuáles son los pasos para hacer el pago a la transferencia. Porque esta señora ya me estaba pidiendo un adelanto. Le dije que iba a ser con financiamiento bancario. Entonces me dijo, bueno, aceptó. Entonces me dijo, pero deme 10 mil dólares de adelanto para asegurar la venta. Ya, ella es apoderada de los señores Oviedo, ya me mostró el poder, yo mostré al banco el poder, revisaron la documentación y hasta el momento, mire, yo fui a la alcaldía y evidentemente la propiedad estaba a nombre de los señores Oviedo. No tenían ninguna deuda, todo estaba en orden. ¿Qué fue lo que pasa después? Posteriormente, bueno, hice el adelanto, el doctor Hermes Sucso me lo hizo, el documento de adelanto de los 10 mil dólares. Posteriormente hizo la minuta de transferencia, yo fui a pagar el impuesto a la transferencia a la alcaldía, no me dijeron nada, todo estaba en orden. Luego de hacer, yo insisto, porque esta señora es apoderada, yo insisto en conocer a los dueños. Ella me indica que los dueños vivían en Cochabamba, que eran mayores, que estaban delicados, que es por eso que ella tenía el poder. ¿Y ahí no le dio algo de inseguridad al decirle, no, están en Cochabamba? ¿No le dio un teléfono para que se pudiese comunicar con los supuestos dueños de este terreno? No me dio nada. ¿Y usted no le preguntó? Siempre insistí, a tal punto que yo le dije, no voy a pagar, no voy a cancelar el total, hasta que usted no me muestre a los dueños y estos señores me ratifiquen la venta. Y es así que por mi insistencia, llegaron supuestamente estos, los verdaderos dueños, llegaron y me ratificaron la venta. Documento que también fue hecho por el abogado. Fuimos a la notaría, en notaría mostraron sus carnets, la notaria verificó los carnets, les vio a los dueños y hicieron una... Procedieron al documento. Exacto. ¿Cómo se entera usted de que es una estafa? Bueno, el 25 de mayo yo realizo, ya les completo la totalidad, los 160 mil dólares, completo todo. El dinero fue entregado en el banco, ya está en las filmaciones del banco, a quienes se les ha entregado. Vinieron la señora Gladys Gutiérrez Espinosa, su hija y su abogada. Y se fueron y en la puerta le estaba esperando el doctor Hermes Ruxo, se fueron con el dinero. El 25 de mayo también tomo posesión del terreno. Me entregan el terreno bajo un acta, ya me entregaron el terreno y a partir de esa fecha yo tomo posesión. Luego, como los intereses del banco y como ustedes podrán evidenciar, me presto del banco, son para 12 años de deuda, son 144 meses. Entonces, yo para alivianar un poco estos intereses, tengo pensado alquilarlo. Publico en prensa y lo alquilo. A los señores Ingala, los alquilo. Ya, estos alquilan para un lavado de autos porque era terreno simplemente. Hacemos la limpieza porque este terreno evidentemente parecía en total estado de abandono. Tenía las hierbas crecidas, contratamos... Pero usted conocía el lugar. Ya habíamos entrado. Usted sabía cómo se lo habían vendido. Exacto. Bien. Incluso el banco me indica a un arquitecto para que haga el avalú. También ingresamos. Estos señores que me han vendido tenían libre acceso al terreno. Ya, entonces el señor del banco, el arquitecto, ingresa y toma todas las medidas. Bueno, en fin, los inquilinos ya tomaron posesión del terreno. Y el día 8 de junio nos sorprende. Ingresa un joven, porque los inquilinos estaban haciendo la limpieza que le digo. Bien. Ingresa un joven y les empieza a decir que él es el hijo de los dueños. De tal manera que la señora, asustada, me llama. Yo tenía toda la documentación de la compra, todo, todos los papeles. Y me voy inmediatamente al terreno. Y lo encuentro este joven, ¿no? Este joven le digo que me preste su documentación. ¿Qué hace? Se va a su auto y se escapa. Realmente nos deja atónitos a todos. Y yo le digo a la señora, a mi inquilina, le digo, le voy a dejar fotocopias de mi documentación, de lo que yo he comprado, para que si cualquier persona viene, usted muestre. A eso, a los 15 minutos, nos sorprende una pareja con dos policías. Indicando que ellos son los dueños. Y me dicen, nos tiene que acompañar a la FELC. Bueno, como yo no he hecho nada malo, agarro mi documentación. Les digo, bueno, vamos donde ustedes quieran, porque yo aquí tengo los documentos de compra. ¿Qué es lo que le dicen cuando llega la Fuerza Especialista contra el Crimen? Que estos señores son los dueños. Por lo tanto, a nosotros nos hacen desocupar del lugar. En este momento, no está en posesión de nadie el terreno. Ahora, la pregunta es, estos señores que llegan de un momento inesperado y que supuestamente dicen que son los dueños, ¿tenían la documentación que avalaba que eran los dueños? La documentación que usted tenía, derechos reales, documentación de propiedad. Yo en ese momento estaba realmente aturdida. Me dijo el investigador que haga fotocopiar todo lo que yo tenía. Y entregué. Pero de la otra parte yo no veo nada. No llegué a ver nada. Sin embargo, pido fotocopias del proceso y tampoco veo, han entregado un certificado catastral. Y toda la otra documentación era mía. Entonces, ahora se está averiguando quién es el verdadero dueño. Está en proceso de averiguación de todo. ¿Quiénes están complicados en esto? Ahora, mire, yo fui también a derechos reales. No es que yo me haya descuidado. Yo fui a derechos reales. Yo averigüé y evidentemente en derechos reales la propiedad estaba a nombre de los Oviedo. Ahora, este es mi abogado. Yo le preguntaba a mi abogado, porque la señora es su suegra. Yo le preguntaba si la documentación estaba correctamente. Y él me dijo, tienen todo. Entonces, yo no he desconfiado. Porque la señora, como le digo, era cliente y el doctor era mi abogado. Permítame. Mayor Peralta, usted es encargado de los delitos económicos financieros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿no es cierto? Este caso, ¿es habitual este tipo de transacciones de que si compra un terreno, que la estafa, no aparecen los dueños y llegan otras personas de la noche a la mañana sin ningún tipo de documentación, ¿es normal? Bueno, delitos violentos para apropiarse de bienes siempre se van a dar. Y delitos de cuello blanco y utilizando técnicas también siempre se van a dar. En el presente caso, el de la señora aquí presente, es uno de los que cotidianamente se dan por la mucha confianza, digamos, que las personas tienden a adquirir algún bien y no se percatan de ciertas irregularidades. Verifica, dígame. Perdón, que lo interrumpa, pero ella, la señora, fue a Derechos Reales, fue a la Alcaldía, fue a todos los lugares para ver si la documentación estaba en orden. ¿Cómo más nos podremos percatar de que ese terreno tiene irregularidades? El tema es el siguiente. El caso de la señora acá presente, no tiene investidor aún, ya recién llegó. Entonces, en detalle no conocemos el tema de ella. Pero sí, si bien uno tiende a verificar documentación, esta documentación muchas veces puede ser fraudulenta en su mayoría, porque la estafa no viene sola, viene también para poder engañar a esas personas asimadas a documentos falsos, ya sea catastro, certificación de derechos reales, poderes y demás. Si la señora ha verificado todo eso, entonces simplemente lo que debería haberse hecho, desde un particular punto de vista y lo que les recomendamos a las personas, es confirmar con los vecinos, con los que viven arriba, o los departamentos de abajo, o los vecinos con dinero, si evidentemente el sujeto ese que le está vendiendo es el propietario. Es decir, antes de realizar la transacción o la entrega de dinero, uno tiene que estar a 100% seguro de que no va a salir del inmueble y básicamente de que existen muchas personas que van a consobrar que el inmueble es precisamente la persona que le está vendiendo. Ahora, con relación, digamos, a la participación de abogados, de notarios y demás, lamentablemente, pues, estas son personas que tienden a delinquir utilizando la labia, utilizando la forma de cómo convencer, y van a hacer una infinidad de artificios y engaños para son sacar esa cantidad de dinero. No sabe usted la gama de artimañas que estos utilizan para poder exceder dinero. Esa es mucha, es mucha. Bien, ahora, Mayor, por ejemplo, en este caso, así como en otros que existe, ¿cuál va a ser el procedimiento que se realizará? Porque si evidentemente la señora mostró ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen cuando la llamaron, todos los documentos necesarios, toda la documentación que había recabado, tanto del banco como de impuestos, como de la alcaldía y demás, y la otra persona no ha mostrado nada, entonces, ¿en qué quedaría? ¿Cómo se procede? Bueno, lo que básicamente hay que hacer es un cotejo de documentaciones para saber cuál es la más antigua, cuál es la real, cuál es la falsificada, hacer un seguimiento desde el treintenal, desde la tradición, para saber quién es el propietario desde hace 50, 30 años atrás, y hacer un seguimiento, una historia cronológica del derecho de propietario de ese inmueble. Y en un momento se va a romper o se va a quebrar, digamos, el modus operandi del autor, y es ahí donde se debe atacar. Entonces, estos son temas técnicos, temas enteramente documentales, que lamentablemente solamente se las puede verificar haciendo un análisis de la documentación, y no solamente con la participación de policías, sino también con la participación de personas que sí conocen en detalle documentación. Muchas veces derechos reales tienen ciertas características, esos folios que no lo conocemos, entonces llamamos a esa gente para que nos diga dónde es adecuado. Los delitos que más se cometen son los de falsedades y los de estafas. Muchas veces no vienen solos, ya las estafas, para poder convencer a una persona, tengo que mostrar documentos, cédulas de identidad, credenciales, tengo que mostrar una serie de documentos para poder engañar a esa persona. Entonces, la única recomendación que se podía dar de momento es desconfiar absolutamente de todos. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se engañan unos con otros de manera hasta increíble. Es difícil, uno va leyendo los memoriales que van llegando a los finas, y es increíble cómo las personas de diferentes condiciones económicas se hacen engañar de la manera más ridícula. Uno está leyendo que la bolsa que les están mostrando contiene oro, que un indígena llega del interior y que se sorteó o ganó una X cantidad de dinero. Y quizás la ambición o el derecho de tener más hacen que las personas, digamos, no sazonen. Y es en esos momentos cuando desembolsan grandes cantidades de dinero y es cuando vienen de 100 a denunciar. Y es decir, desde ahí tenemos que empezar a desconfiar absolutamente de todo. Ahora, Mayor, insisto en esta duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno quiere comprar un bien inmueble o un terreno, como el caso de la señora, y se va a la alcaldía, se va a derechos reales, se hace todo esto y verifica que todo está en orden? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En estas entidades hay doble documentación, dobles dueños. ¿Qué está sucediendo? Porque no lo entiendo todavía. Voy, se supone que todo está en orden, se supone que esas instituciones tienen todos los papeles en orden, me tienen que dar la garantía de que estoy comprando un terreno, de que no le pertenece a nadie, que no está endeudado, que no está hipotecado, o lo dejo a la suerte, al azar. Porque ella verificó, estaba supuestamente todo en orden. Entonces, ¿qué está sucediendo en estas instituciones, Mayor? Nunca descartamos la participación también de malos funcionarios de diferentes instituciones, que tranquilamente pueden sacar duplicados o pueden sacar similares a los originales. No descartamos la participación, como que hemos visto que existen personal de diferentes instituciones que también trabajan en colusión, digamos, con abogados, entendemos y conocemos y los aprendemos, ¿entiendes? Pero lo único que tienen que hacer las personas es simplemente corroborar una y mil veces, porque mire, las transacciones mínimamente por departamentos son unos de 20 mil dólares para arriba. Entonces, mucha la cantidad de dinero y no uno alegremente, digamos, va a esperar. Cuando vean que existe un atisbo, un indicio de cierta insegularidad, tendrán que abordar esa fuente de autoridad, es un estafador. Entonces, desconfiar y corroborar los documentos que tiene. Mire, para aclararle al Mayor, yo, como le dije, fui a verificar a la Alcaldía, fui a verificar a derechos reales, también fui por la vecindad, pregunté a uno de los vecinos y me dijo, ese terreno está abandonado, yo quisiera comprarlo, pero no conozco a los dueños. Entonces, como le digo, yo tenía confianza en mi abogado, en su suegra, entonces no he dudado. Pero cuando descubro, digamos, ya, mire, esta era la falsedad en la identidad, ¿cómo yo podría saber que este señor que se ha presentado era un falso dueño? Aquí están las dos. Una vez identificado esto, yo me insisto con las personas y me hacen este documento de devolución del dinero. Se comprometen a devolverme el dinero una vez que les muestro las fotografías y ellos dicen, bueno, yo me voy a comprometer a devolverme. Me hacen este compromiso de devolución que también se hace en la oficina del doctor Hermes Ruxo y se ha cumplido el plazo el día sábado. Bien, y no recibió nada. Y no recibí nada. También tengo que agradecer a la participación de la señora ministra porque fui a su programa el día sábado y le dije que tenía este problema. Ella indicó a sus abogados que tomen cárcel en el asunto. Y evidentemente así lo hicieron, pero este señor se niegan a devolverme. Sin duda este es un problema de reestructuración desde las entidades que avalan los bienes inmuebles, que tienen la documentación registrada y aún así dan el visto bueno cuando en realidad hay ciertas irregularidades, irregularidades que deberían controlarse, irregularidades de las cuales se debería hacer el seguimiento correspondiente. Quiero agradecerles por su presencia y nosotros por supuesto continuamos con más aquí en Al Día.